¡Suscríbete al canal! Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti. Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! Como siempre mis cuervitos, vamos a respirar para relajar energía mientras barajeo las cartas. O prepárense un café para pasar un buen rato. ¡Ahí vamos! Empezamos con la torre, el sacerdote y el mundo. Arcanos mayores en esta tirada. ¡Muy bien! Vamos con la torre. Junto a las otras dos cartas nos dice que se termina una etapa que no era muy favorable para nosotros. Esta carta es una bendición divina. Como advierten los filósofos griegos, el orgullo de querer ser como los dioses y la falta de mesura no es bien visto. Así que eso se tiene que derrumbar para abrir paso a la luz de la inteligencia. En el destino se derrumba algo que daba seguridad, pero vivir en el confort nos hace seguir con lo mismo. No nos deja evolucionar. El riesgo es obligado. Algún proyecto se suspende de forma repentina, aunque tú puedas sentir agobio. No, nada de eso, pues viene bienestar mayor para ti. Algo tiene que derrumbarse para ser auténtico. Pero recuerda, tienes que tener paz interior para que todo el panorama, en lugar de estar atorado, fluya con los cambios positivos. Seguiremos con el sacerdote. Esta carta es de mucho apoyo para los cambios antes mencionados. La triple cruz que sujeta el Papa significa la fuerza creativa en las esferas divinas. Esta carta refleja tu intelecto, que articulan los mensajes del inconsciente. También es el que cura en lo espiritual como médico del cuerpo y alma. Y si tienes bien estos aspectos, todo lo que emprendas será para bien y razonado con inteligencia. Siento que has estado manejando lo espiritual. Albricias, albricias, eso le dará un buen sentido a tu vida. Tendrás también el apoyo de un familiar, amigo, pareja que le dará luz a tu camino. Una sugerencia especial para algunos, el pasado atrás. Vamos hacia adelante. El 5 de la carta del Papa simboliza al ser humano en salud y amor. Simboliza también la fortaleza humana. Vamos con el mundo, mis cuervitos. La varilla doble que sostiene en sus manos significa el poder infinito con el que gozas. El 21 es considerado un número maestro, que significa superconciencia en todas sus manifestaciones. Es percepción, sabiduría e intuición extrema. Y la profecía es maya significa inicio de una nueva era. Por ello, iniciamos con la carta de la torre. Esta carta tiende a la perfección, a la evolución y fuerza material. Como quien dice, el mundo está en tus manos. ¡Yes! Conclusión Se está manifestando en tu vida el rumbo de tu destino y tu autorrealización. Te viene la etapa de plenitud. Todo está en tus manos. Aprovecha el éxito asegurado. También hay promesas de viajes por el mundo. Ya verás, éxito mundano y ricas experiencias. Negocios convenientes que no debes dejar pasar. Atento en ello. Aunque se enfoca esta tríada en lo material, tendrás también buena salud y fortuna en el amor. Solamente procura conservar tu armonía interior. Ahora los dejo con los mensajes de Osho y Los Ángeles, cuervitos suertudos. Estos consejos no los dejes de lado. Espera, espera, acabo de recibir un mensaje especial. Debes considerar la carta del mundo como una inspiración para aprovechar el momento e intentar cumplir tus deseos. Si están algunos de ustedes contemplando un cambio importante, esta carta indica que este será todo un éxito. Leo, Tauro y Libra caminando sobre nubes. Géminis con la llave del poder. Ya estamos saliendo de Mercurio Retrógrado. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!